La Unión de Pequeños y Medianos Industriales del PAN, UPM y PAN, dio a conocer que debido a la ola de calor que se ha presentado en el estado de Puebla, ha bajado hasta un 45% las ventas de pan en el estado. El presidente de la UPM y PAN, Juan Pérez Martínez, señaló que algunos panaderos han tenido que bajar el precio del producto para tener algo de venta y contrarrestar el bajo consumo. Aseguró que para el sector, los meses de abril y mayo eran los que tenían bajas ventas, pero esta racha se ha extendido al mes de junio. Por lo anterior, Angélica García, dueña de panadería Sublime, ubicada sobre la calle 11 Sur, confirmó que las ventas del pan están muy bajas y señaló que se puede tratar debido a las altas temperaturas. Hace dos semanas apenas abrimos y pues las ventas, pues no sé si es porque somos nuevos y apenas nos estamos dando a conocer, pero son un poco bajas. También me imagino que ha de ser debido a la ola de calor que no ha bajado el calor, que también está un poco baja la venta del pan. Y pues también en el precio, que por lo mismo de que todo está aumentando, el azúcar, el huevo, la harina, es que pues también por eso no podemos dar pues el pan a un precio tan accesible. Si le ponemos relleno, pues tiene que ir un poquito más caro. Si lo queremos hacer así que con las recetas originales, pues la mantequilla y todo lo demás, aumenta el precio del pan. Asimismo mencionó que los precios de la materia prima han aumentado en un 20%, sobre todo el huevo, la harina y el azúcar. Y debido a las bajas ventas y el calor, han tenido pérdidas últimamente. Ha aumentado como el 20% del costo de la materia prima. Más que nada el huevo, la harina y el azúcar, que es lo principal de lo que está aumentando. Pues todo lo que es relleno lo vamos rotando, dejamos un poco exhibido y ya lo demás lo vamos metiendo al refrigerador y ya si lo sacamos conforme va avanzando, bueno, va vendiéndose, ya lo vamos sacando y lo vamos exhibiendo para que pues el relleno se mantenga bien y no se echa a perder. Pues ahorita estamos checando, como decía justo, lo de las ventas, porque sí hay días en los que se vende un poquito más y hay días en los que sí la gente, yo creo que de plano por el calor que se siente, pues no se le antoja el pan y pues sí hemos estado teniendo un poco de pérdidas. Finalmente, invitó a visitar su negocio ya que cuentan con una gran variedad de pan, elaborado con productos naturales y de manera artesanal, además de manejar la variedad de pan europeo. Los invitamos acá a Panadería Sublime, que se encuentra en la 11 Sur, 507 letra D y pues tenemos pan fino, todo está hecho con ingredientes 100% naturales y es artesanal, acá los hace el panadero, viene este, también manejamos lo que es el pan europeo, que son los filones, las chapatas y pues ahora sí que este, bollos, medias noches, todo lo que es pan tradicional y pan de temporada vamos a tener acá también cuando sea temporada de septiembre, lo que son semitas, pambazos, de octubre, lo que sean hojaldras, todo eso los invitamos a que nos vengan a conocer y a que vengan a probar el pan, de 7 de la mañana a 8 de la noche. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.